de PMI Madrid. El objetivo de esta sesión es presentar qué es el PMI, qué objetivos persigue el PMI, cómo se ha constituido la delegación de PMI en Canarias y, en último término, exponer qué es lo que pretendemos hacer, quiénes somos y cuáles son los objetivos en definitiva de la creación de este grupo. Vamos a realizar toda la presentación completa. Si hay alguna pregunta la podéis ir enviando y al final de la sesión os iré cediendo la palabra a cada uno para que podamos ir respondiéndola. La presentación la va a realizar Trinidad Martín, que es una de las voluntarias del grupo, que lleva trabajando en esta presentación durante varias semanas. Y bueno, sin más, le doy paso para que comience con lo que es la presentación. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues primero disculparme si me equivoco, que es muy probable. Y segundo, pues nada, presentar los que estamos aquí, por lo menos presencialmente, que somos además de Iván Tejera y Juan Carlos Falcón, pues yo mismo, Trinidad Martín. Y bueno, pues nada, pues voy a pasar directamente a la presentación de este branch de Canarias, GMI. Y bueno, pues un poquito, quizás iré un poquito más lento al principio. Pero bueno, la idea, yo tenía preguntas para algunas transparencias o algunas diapositivas, pero bueno, al final, por motivos técnicos, las vamos a hacer, las vamos a dejar todas para el final y así, pues, las van apuntando ahí directamente en el chat y ya las vemos al final y las contestamos. Bien, pues como todo cuento, pues érase una vez un grupo de 40 voluntarios que se quiso reunir para fundar lo que es el Instituto de Dirección de Proyectos. Esto se hizo en Atlanta, donde se celebró el primer seminario y parece ser que acudieron, pues, más de 80 personas. Por lo cual, pues bueno, entiendo que en aquella época o en aquellos años, pues, supongo. Como datos curiosos, destacar que en la década de los 70 ya la organización contaba con casi 2.000 miembros. Ya en los 80 se realizó la primera evaluación o examen, de los que hemos pasado por ello, para la certificación como profesionales en gestión de proyectos. Y también se implantó un código de ética para la profesión. Ya en los 90 se publicó la primera edición de la guía del PMBOK y en el 2000, PMI contaba con más de 40.000 miembros activos, 10.000 PMPs certificados y casi 300.000 copias vendidas de la guía del PMBOK. Bueno, pues, ¿qué certificaciones ofrece PMI? Bueno, pues, actualmente ofrecen ocho tipos de certificaciones, aunque realmente las más solicitadas son las dos primeras, que es KPM y PMP. Y parece ser que las certificaciones ágiles también tienen un número alto de certificados. Bien, pues, en 2006, PMI reportó más de 220.000 miembros, donde la cifra de PMP ya se acercaba a 200.000 personas repartidas en 175 países. Como se puede observar con esa cifra, el número de certificados crece de forma rápida. Y es muy probable que tenga que ver con que las empresas, los organismos públicos comienzan a apostar por estas titulaciones formando a sus plantillas y, evidentemente, exigiéndole estas titulaciones a los futuros empleados. También hemos intentado contactar con PMI Global para ver si nos pasaban los datos de las cifras de certificados en Canarias. Pero, bueno, parece ser que es una entidad bastante hermética y, bueno, cuesta bastante conseguir datos reales. Bien, pues, la base fundamental de PMI es el voluntariado. Como bien puede verse, tanto en el Consejo de Administración como en la propia organización, todo es voluntario. Y aunque la actividad que realiza se expande a todos los continentes, sí que se diferencian cuatro áreas geográficas. Asia Pacífico, América Latina, Norteamérica y la última que engloba zonas tan dispares como son Europa, Oriente Medio y África. Pero, bueno, nos han metido ahí a todos juntos. Bueno, pues, estas áreas, cuatro áreas geográficas, se dividen en regiones, una de las regiones es España, que a su vez se organizan en capítulos de los que dependemos los branches. El branch de Canarias queda vinculado al capítulo de PMI Madrid, como los otros cuatro que se muestran en la diapositiva, y junto a dos más que ya están en proceso de formación, como el Cantario y el Asturio. Bien, bueno, ¿y qué hicimos para constituir esta branch? Pues, bueno, como cualquier otra organización. Dos empezaron a hablar, se le hicieron saber alguno más, y bueno, al final nos juntamos todos un día en octubre para elaborar el acta de constitución, que más tarde se envió al capítulo de PMI Madrid para que nos la aprobaran. Pues, junto con la creación de los perfiles sociales del branch y reuniendo algunos voluntarios más, por fin hemos llegado a este primer momento donde hemos hecho o estamos realizando la presentación formal de nuestro grupo branch de Canarias. Y bueno, esto parece que fue el otro día, pero ya han pasado ocho meses, que como hablábamos antes, pues casi un embarazo, como el de nuestra amiga Berta, le mandamos un besito a Berta, aunque no estés conectada. Y bien, pues, esperemos que después de esta presentación, esperemos que esto siga adelante, y que se nos apunten más voluntarios para poder seguir adelante y aumentar este voluntariado que tenemos. Bueno, pues, en cuanto a los objetivos y los valores, pues, los teníamos al principio claros, y ahora más claros todavía, que es crear una red profesional como institución en un entorno de colaboración que promueva y divulgue las buenas prácticas en dirección de proyectos y todo aquello que representa PNI. Hombre, aquí me hubiese gustado preguntarles a los que están conectados ahora mismo si todos somos de las islas grandes, mal llamadas grandes, si hay alguno de esas pequeñas, si hay alguno de fuera, porque la idea que tenemos es que la unidad y la cercanía y la colaboración sean los pilares que identifiquen nuestro branch. De ahí el logo que nos representa, siete islas unidas. Y bueno, siento decirte, Rafa, que la graciosa quiere ser la octava isla, o sea, que tendrás que modificar el logo, tú verás. Bueno, pues, este es nuestro logo, esperemos que llegue a muchos sitios y que nos abra más puertas para poder seguir adelante. Bueno, de momento, somos 14 los voluntarios ilusionados con este proyecto. Ya pueden ponerles caras a algún nombre de los que se conectan online, y seguro que habrá alguna cara más conocida que otra. Pero bueno, decir sobre todo o hacer notar que no todos los que están aquí estamos certificados. Eso quiere decir que hay voluntarios que no lo están. O sea, que no es un mundo cerrado para solo aquellos certificados que quieran trabajar aquí, que puede hacerlo cualquiera. Y bueno, creo poder afirmar, por lo menos por mi parte, que a todos nosotros nos une el mismo deseo y empeño de sacar adelante este branch de Canarias con un objetivo rotundo. Bueno, aquí verán que no... Esto es... Los códigos, como digo yo, pero que no somos números, somos personas. Pero bueno, el objetivo rotundo es el que es. Que es ser un referente en Canarias. Convertirnos en un punto donde nos podemos encontrar todos aquellos profesionales que se esfuerzan por dar una visibilidad a la dirección de proyectos. O no. O todos aquellos a los que les gusta este mundo, no solo a los que estemos certificados. Y bueno, ¿cómo vamos a conseguirlo? ¿Parece fácil? No lo sé, vamos a ver, el tiempo lo dirá. Pero bueno, de momento lo que tenemos es el ánimo y ganas, y sobre todo intención. Intención de realizar distintos eventos relacionados con la dirección de proyectos, evidentemente. Tales como ahí se muestra, pues webinar, como este mismo en el que estamos presentando. Talleres, mesas de debate, etc. Y bueno, pues para los profanos en la materia, que creo que no hay ninguno, o para aquellos que lo tengan un poco oxidado, pues vamos a explicar a continuación los distintos tipos con algunos ejemplos. Bueno, el primero es uno que ya le he comentado a Iván, que tengo muchas ganas de hacer, porque yo jugaba al Lego de pequeño. Pero esto, o sea, jugar al Lego de grande y con una aplicación específica, pues tiene que ser algo, la verdad que tiene que ser guay. Pues bueno, pues este es uno de los, es uno de los, de las metodologías que se utilizan en los talleres prácticos, que es el Lego Serious Play, donde sobre todo se impulsa el trabajo en equipo y el incremento de competencias para gestionar y resolver problemas complejos. Bueno, yo supongo que todos habremos jugado al Lego y a todos tenemos mucha imaginación y todos podemos ser capaces de formar figuras. Bueno, pues a partir de esas figuras también podemos resolver otro tipo de problemas, tanto del trabajo diario como no. Bien, pues igual que este webinar de presentación, nos gustaría realizar otros más, otros muchos más que nos permitan compartir, pues, cursos de formación, plataformas de trabajo y cualquier otra información que se le ocurra a cualquiera de los voluntarios o no voluntarios, que se les apetezca dar una charla online o virtual. La verdad que esto, pues llega a todos los sitios, porque aunque no pueda salir de casa o no pueda salir del trabajo, pues es una forma de llegar a todos lados. Bueno, pues una de esas tantas ideas que tenemos en mente, pues, sería realizar una mesa de debate donde se confronten las metodologías ágiles frente a las tradicionales, donde los distintos enfoques que puedan proponer los distintos asistentes nos ayuden a elegir la mejor metodología según el tipo de proyecto. Yo supongo que de todos los que estamos aquí, de los que trabajamos en este mundillo, pues, en algún momento, pues, habremos utilizado una metodología u otra. Sería, no sé, sería curioso saber si en algún proyecto alguien ha utilizado las dos metodologías en algún momento dado. Es una pregunta que lanza. Bien, otra de las tareas es el benchmarking en los estudios comparativos, que contribuyen a difundir las investigaciones realizadas, por ejemplo, en pro de la utilización de unos métodos sobre otros, evidenciando las buenas prácticas. Evidentemente, no todo el mundo se dedica a publicar artículos, y mucho menos a hacer investigaciones, pero bueno, siempre hay el caso de alguno que en su trabajo o en tareas diarias, pues, sí que tenga que hacerlo, y a lo mejor, pues, con su dato, puede hacer una publicación que refleje esos resultados. Bien, en los ejercicios prácticos se utilizan casos reales, donde el participante aplica las herramientas y técnicas escritas en el PMBOK y que a todos los que nos hemos certificado nos dan quebraderos de cabeza, probando y confirmando la eficacia y operatividad de las mismas. Como anécdotas, me gustaría decir que cuando yo me preparé para el examen PMP, teníamos una compañera que trabajaba ya con casos prácticos, o sea, con casos reales, y muchas veces esos casos reales los traía aquí, pues, y respondía para ver cómo se podía solventar, cómo no, y esto es un ejemplo excelente para este tipo de casos prácticos reales, que para, por lo menos para formar a los futuros certificados, pues, está muy bien acercarte a la realidad. Bueno, el mentoring. Esto, a ver, yo creo que todos, cuando hemos empezado a trabajar en un trabajo nuevo o en una empresa nueva, siempre hemos tenido a alguien que nos asesora, nos dirige o nos acompaña en ese camino inicial. Pero bueno, una de las preguntas que tenía era que si alguien, pues, había tenido algún mentor o un mentor en sus inicios. Pero bueno, creo que mejor no lo voy a preguntar, no sea que alguien tenga malas experiencias y no le guste. Pero bueno, al final el mentoring se asemeja más a un tutor o un entrenador personal. Por lo general es como un director de proyectos expertos que quiere acompañar o se ofrece acompañar a alguien noveno en sus tareas diarias para que el potencial de esa persona, las habilidades y, evidentemente, la carrera profesional, pues, progrese adecuadamente. Hombre, esto parece que solo es personal, pero realmente también aumenta o eleva el nivel de las competencias y desempeño dentro de esa organización o empresa a la que pertenecen esos directores de proyectos. Con lo cual, pues, este mentoring, pues, no es algo tan trivial como puede parecer. Hombre, evidentemente, si el director de proyectos expertos sabe hacer su trabajo, vamos, yo creo que la empresa puede ganar mucho valor al respecto. Bueno, pues, como nota personal, estoy diciendo muchas creo ya, pues, comentar que mi primera incursión en este mundo fuera del entorno laboral y que sí que me motivó para conseguir optar por la certificación PMP fue la asistencia a la primera jornada de dirección de proyectos que realizó la empresa de IT Proyecto allá por noviembre del 2013. Hubieron muchos ponentes, hubo mucha gente, a mí me llamó mucho la atención y realmente me gustó mucho, me gustó mucho que a esa jornada, seminario, como lo quieran llamar, pues, fue mucha gente que no tenía nada que ver con la dirección de proyectos y expresaba sus dudas y expresaba sus miedos y, bueno, los que tenemos todos cuando empezamos en algo, ¿no? Y seguramente como yo, muchos de los que fuimos en aquellas jornadas, pues, a lo mejor se animaron a prepararse la certificación. Y, bueno, pues, todo, desde los capítulos, pasando por los branches y hasta el propio PMI Global, pues, realizan congresos, simposios, conferencias, seminarios y eventos. Evidentemente, los capítulos y los branches de una manera más localizada y PMI, pues, a lo grande internacionalmente. Me hubiese gustado, que no lo sé, creo que no, que alguien del PMI Madrid hubiese estado conectado para pedirles que nos lleven a algún congreso internacional y global. Oye, que los tres que estamos aquí seguro que estamos encantados. Así que, vamos, que nos quieren invitar, aquí estamos, dispuestos. Y, bueno, para ir finalizando esta presentación, que se ha hecho cortísima, por lo menos para mí, que creo que ha ido un poquito rápido. Bueno, pues, esta, sobre todo, es la que, quizás, la que más importancia le tenemos que dar. Primero, porque tenemos que maximizar y priorizar, más bien, la importancia del voluntariado. Necesitamos que haya más voluntarios. Y no solamente voluntarios, sino aquel que quiera, pues, como pone ahí, participar, asistir simplemente como ponente. No tienen que estar fijo aquí ni asistir a las reuniones, sino alguien que quiera, pues, simplemente poner su granito de arena, pues, que estamos dispuestos a recibirlo con los brazos abiertos. Vamos, que aquí las puertas están abiertas para todo y todas, que no vamos a hacer excepciones y que nos gustaría que esto, que, a ver, que esto que estamos haciendo, este trabajo que hemos realizado dos meses atrás y que creemos que va a seguir adelante, pues, que sin duda alguna vamos a seguir luchando y a esforzarnos por sacar adelante todas nuestras propuestas, todo lo que hemos dicho aquí. Por eso, ya que estamos, a los que nos acompañan hoy, no quiero dejar pasar la ocasión para invitarles primero, pues, a unirse al grupo. Los que no lo sean ya, que hay unos cuantos que hemos visto que no lo son, pues, unirse al branch. Y, bueno, por supuesto, con toda la humildad posible, pues, pedirles, hogarles, que nos ayuden a difundir nuestra labor, ya sean las redes sociales o en el boca a boca, que a veces funciona mejor, porque así podemos llegar a todos los profesionales que hay ahora mismo regados por las islas y que, como bien saben, viviendo aquí, pues, lo tenemos complicado, por lo menos para reunirnos, como ahora mismo. Lo más fácil es así, online, porque físicamente es más complicado para nosotros. En la península lo tienen más fácil, ponen un día, una hora y puede ir mucha gente. Aquí, pues, es más complicado. Pero, bueno, simplemente decirles que a todo aquel que quiera ayudarnos a difundir esta labor que estamos haciendo, pues, que por lo menos que sepan que los podemos ayudar y que esto es una simbiosis. O sea, igual que nosotros recibimos la ayuda de ustedes por difundir esta tarea, pues, nosotros los vamos a ayudar a ustedes en lo que sean, lo que necesiten. Y, bueno, pues, aquí les vamos a ofrecer un poco, sobre todo, un correo, el de Iván, por si se quieren poner en contacto con él. Es el branch líder del branch de Canarias. Si quieren contactar con él para, pues, ponerlo a tú más personal, pues, lo pueden utilizar. Y, bueno, puedes comentar que también en las redes sociales estamos en LinkedIn y en Twitter. Y, aparte, pues, tenemos un espacio propio en el capítulo que me hay en Madrid. Bueno, pues, como todo tiene su fin y como todo cuento, colorín colorado, esto es todo. Solo por mi parte, por lo menos, entiendo que Juan Carlos y Iván, pues, lo mismo. Agradecerles a... Primero agradecerles a los voluntarios que han hecho posible que hoy hayamos estado... ...hayamos podido estar aquí realizando este webinar. Y, por supuesto, a todos los que han asistido. Porque sin un público que, evidentemente, no sé si está entregado o no, porque no los he podido oír. Pero supongo que sí, que sí que lo están, porque si no, no estarían conectados y no estarían aguantando este rollo. Y, bueno, pues, nada, muchísimas gracias a todos por participar. Ahora, los que hayan hecho preguntas por el chat, pues, ya abrimos el micrófono para que puedan... ...puedan... ...entiendo que esto sea uno en uno, ¿no? Para poderles contestar con este pregunto. Si alguien se quiere apuntar, que se quede un momentito, que enseguida le tomamos nombre y apellido. Y nada más. Bueno, pues, muchísimas gracias y un saludo. Y hasta el próximo webinar o taller o lo siguiente que da. Venga, buenas tardes. Vale, gracias, Trini. Bueno, como bien ha dicho Trinidad, a partir de ahora vamos a abrir una ronda de preguntas... ...para que podáis preguntar todo aquello en lo que tengáis algún tipo de inquietud. No os preocupéis porque la presentación la vamos a compartir. Os daremos llegar al correo electrónico a través del cual los habéis registrado. Y, bueno, vamos a ir viendo a ver qué preguntas nos habéis lanzado. Vale, tenemos por aquí una pregunta de Dacil. Dacil nos pregunta, entiendo que no existe una sede física, todas estas actividades serán solo online. Sí, Dacil, aquí te quería indicar. Nosotros tenemos, nos reunimos por lo general en una sala que tenemos en el edificio Incube, en FECAR, en el recinto ferial de Canarias. Pero, evidentemente, no queremos limitar nuestra actividad solo a Gran Canaria, en este caso. Entonces, tenemos voluntarios en el grupo, tanto de las diferentes islas. Y la idea es que, en la medida de que nos sea posible, podamos firmar convenios de colaboración con diferentes instituciones públicas o privadas, de manera que podamos llevar a cabo lo que son las sesiones presenciales, tanto en Las Palmas como en Tenerife. Vale, no sé si con eso te respondo. ¿Te he habilitado el micrófono por si quieres hablar? Ok, pues sí, sí, muchas gracias. Hombre, Tenerife-Gran Canarias, yo creo que la mayor parte de los gestores de proyectos seguramente estaremos en esas dos islas. Quizás sería interesante, bueno, también hacer alguna cosa en las mal llamadas islas menores. Y, pero bueno, eso supongo que será... Canarias tenemos siempre ese problema del espacio físico. Supongo que será cuestión un poco de darnos tiempo. Nosotros lo que queremos es ir teniendo voluntarios de las diferentes islas, e incluso gente que esté trabajando fuera, es decir, teniendo voluntarios que nos permitan, pues, digamos, hacer ese punto de entrada, ¿no?, que nos sirvan para poder... Oye, a lo mejor hay alguien en La Palma, ¿no?, que quiere organizar algo allí, pues, siempre podemos ir viéndolo, ¿no? Nosotros tenemos un presupuesto pequeñito para lo que es el branch de Canarias. En función de cómo vayamos creciendo, PMI Madrid nos irá dando más recursos. Pero, de momento, lo que estamos intentando es apoyarnos en instituciones que quieran colaborar con nosotros, firmar convenios, etcétera. Es un poco esa primera acción, esa primera acción... Un primer paso, sí. Hasta adquirir cierta estructura, digamos. Eso es. Yo entiendo que estás en Tenerife. Sí, sí, estoy en Tenerife. Lo que pasa es que estoy a caballo entre Tenerife y La Palma. A veces se me pillan La Palma. Por eso lo decía de... Pero, sobre todo, mayormente estoy en Tenerife. Así que, sí. Vale, pues, por ahí tenemos también a Rafael, a Oliver, que, bueno, puedes contactar con ellos y perfectamente podemos ir moviendo alguna cosa. Ajá. Ya te daré sus datos de contacto. Sí, pues, muchas gracias. Vale. No sé, ¿hay alguna pregunta más? ¿Alguien tiene alguna cuestión que le gustaría plantear? Sí. Estoy habilitando lo que son... Disculpad, porque es la primera vez que usamos la plataforma. Bueno, estamos activando los diferentes micros. Si alguien quiere hablar, pues, tiene la oportunidad. Vale. ¿Cuáles son los siguientes pasos que vamos a seguir? Esta es la primera reunión que hemos tenido. Realmente llegar aquí, como ha dicho Trinidad, nos ha llevado cerca desde octubre del año pasado. Han sido muchos meses intentando, bueno, preparar primero toda la documentación necesaria para que PMI Madrid nos aceptase como branch. En marzo hicimos un encuentro intersectorial de branch en Burgos, donde estuvimos representados los branch de Castilla León, Madrid, Asturias, Aragón, de diferentes comunidades. Y digamos que ahí ya fue el pistoletazo de salida, ¿no? A partir de ahí ya organizamos lo que era este primer evento de lanzamiento de presentación del branch. Y a partir de ahora, lo que haremos será, pues, mantener nuevas reuniones para ir definiendo ya acciones más específicas. Lo que nos gustaría es realizar un webinar o una acción cada X tiempo. Sí que nos gustaría organizar a finales de año lo que serían las cuartas jornadas de dirección de proyectos, que es un evento que hasta ahora siempre se había organizado a través de mi empresa, pero bueno, una vez que ya está el branch constituido, pues yo creo que lo suyo es que el branch participe y que tengamos el apoyo de PMI Madrid para llevar a cabo lo que es las próximas actividades. Cualquier propuesta que tengáis será bienvenida. Es decir, el correo que figuraba ahí, mi correo realmente es el correo que nos ha dado PMI Madrid. Podéis enviarnos ahí cualquier propuesta que tengáis. Es decir, si cualquiera queréis llevar a cabo un webinar, hay algo que dominéis y que penséis que puede ser interesante de difundir. O os interese que creemos una mesa de debate para debatir cualquier tipo de problema. O plantear un caso práctico que entre todos podamos trabajar para, aplicando las buenas prácticas de la guía de fundamento del PMBOK, sacarlo adelante. Es decir, con todo ese proceso de mentoring que contó Trinidad, nosotros estamos abiertos a recogerlo todo y poco a poco ir dándole salida. Al final esto es un proyecto de voluntariado. Es decir, todos estamos trabajando en esto sin ningún ánimo más allá de aprender y de fomentar la dirección de proyectos. Con lo cual, es algo que se hace entre todos. Para nosotros es muy importante la colaboración, como ha dicho Trinidad. Es decir, hasta ahora lo hemos impulsado los voluntarios que aparecíamos en las slides anteriores y esperamos continuar haciéndolo, pero que obviamente necesitamos de mayor participación. O sea, necesitamos, teniendo cada vez más mayor volumen, mayores interesados y, bueno, poco a poco ir creciendo. Vale, no sé, no ha llegado ninguna pregunta más. No sé si alguien quiere decir algo. Creo que tenéis una opción para levantar la mano. Bueno, pues si no hay más preguntas, quedamos un poco en lo que hemos dicho. Publicaremos la presentación, la compartiremos y ir haciéndonos llegar propuestas que tengáis. Y nosotros ya en las próximas reuniones del grupo de voluntarios, estamos detrás del branch, iremos planificando y os iremos informando de todo lo que vayamos a ir haciendo. Pues nada, gracias a todos. Y nada, Trinidad, si quieres decir algo. Nada, muchas gracias por escucharme, pues ha sido mi voz cantante. Sí, pero bueno, en realidad aquí estamos los tres, al pie del cañón, desde el principio. Ha habido alguno más que, por desgracia, como comentaba, se tenía que conectar porque sus tareas diarias, su trabajo, su familia, pues no se lo permitía. Pero bueno, que esto siempre estaba abierto para el que quiera asistir, vamos, que no es ninguna obligación. Pero que cuantos más seamos, pues mejor, porque más cosas podremos hacer y evidentemente, pues no será tanto la carga para unos pocos solos, sino que la carga está más repartida. Que cuando te gusta algo, pues evidentemente esa carga no es carga, sino que vamos a algo que se hace con gusto. Así que nada, muchísimas gracias. Sí, animaros por último a que nos sigáis en Twitter, a que os unáis a nuestro grupo en LinkedIn. Y bueno, tenemos una web en PMI Madrid que poco a poco la iremos actualizando con información. Muy bien, pues agradeceros a todos la participación, a Rafael, a Oliver, a María, están conectados, a Mónica, José Antonio, Dacil, Pablo, Néstor, Gerardo. Agradeceros a todos la conexión y seguimos en contacto. Gracias.